Vamos a una baila que se llama el reto. Yo sé que a usted le gusta... Aquí no se va a caer, tranquilo, doctor. Aquí no me va a caer. Porque si usted se cae, me lo cobran esta vida y la otra. Entonces, aquí tenemos estos para que ustedes no... Estas son biciclistas. Haga de cuenta que yo soy... Y rico, vea, ¡oh, hey, hey! ¡Oh, hey, hey! ¿Sí vio? Esto me voltea para los lados. Usted no se arriesgue mucho, usted no se arriesgue mucho. Muéstrame el mapa, el mapa. Que vamos a hacer un mapa. ¡Ojo! Vamos a empezar. Chúpame este penco. Después París. Nueva Delhi. Y volvemos ya a Medellín. Siete, aquí a Bogotá y al estudio. ¿Usted cuánto más o menos corre todos los días o no? ¿Cada cuánto? Bajo circunstancias normales. Sí. 40 minutos. ¿40 minutos? Entre semana. Y el fin de semana quisiera ser dos horas diarias. Dos horas sábado y dos horas domingo. Mire, 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 como... Bueno, cuando usted sea presidente de esas calles hay que arreglarlas, pues. Fajardo, pues. Para que nos ayuden para los videos, hermano. Vean esas vías. Vean esas vías. ¿Dónde hicieron esa toma? No, en este momento la estamos haciendo. O sea, en este momento estamos haciendo el recorrido. Casi nos coge ese carro que no nos vio. ¿Cierto? Y ahora yo le voy a preguntar y usted me dice, en una palabra o en una frase, ¿qué opina de cada uno de los personajes que le voy a decir? Estoy concentrado. Listo. Pero rápido, pues. ¿Qué es contrarreloj? Ay, ve este Nairo. Listo. Ojo, pues. ¿Petro? Polémico. Listo. ¿Valgalleras? Todo vale. ¿Nairo? Berraco. ¿Jámen Rodríguez? Berraco. Berraco al cuadrado, diga usted matemático, diga. Berraco al cuadrado. ¿Clavia López? Coraje. ¿Humberto de la calle? Decente. Uribe. Siguiente pregunta mismo. Protagonista. 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 Listo. Protagonista. Ay, Peraza Gómez. Protagonista también. Ordóñez. Fanatismo. Santos. Desconectado. Y Suso. Bacán. ¡Eso! Suso, Suso, Suso. Suso Show.